Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días con todos. Yo soy, para los que ya han estado llevando cursos conmigo, soy Maite, la profesora Maite, y para los que recién van a llevar la primera vez este curso conmigo, como ya mencionó Jessica, yo soy licenciada en educación y ingeniera industrial. Tengo muchos años ya de experiencia en lo que es el mundo textil. No sé si me están escuchando, si me escuchan. Sí se les escucha muy bien. Ah, ok, muchas gracias, Maite. Entonces, nada, nuevamente agradecerles por su presencia en este curso, hoy sábado temprano, yo sé que muchos a veces descansamos, pero estamos aquí para poder capacitarnos, aprender cada día más. Esta clase son bastante dinámicas, y me voy a querer que ustedes se tengan atentas, porque a veces siempre hago preguntas, igualmente ustedes también pueden hacerme preguntas. Acá a terminar de cada cosa que voy a ir explicando, les voy a decir a ver quién tiene preguntas, entonces como que van a hacer como dos, tres preguntas por cada vez que yo les diga quién tiene alguna pregunta, para hacerlo dinámico, para que no solamente ustedes estén ahí sentaditos en su computadora, de qué estar hablando ahora mismo, entiendo, entonces siempre hay que resolver dudas y para eso estoy yo, así que nada, hay que empezar de una vez, porque a veces el tiempo no va a quedar corto, y se van a quedar con muchas preguntas tal vez. Así que comienzo, voy a compartir mi pantalla. Compartir, ya estamos. Y vamos a hablar el día de hoy, ya en estas cuatro semanas que vamos a tener de clases los sábados, vamos a hablar todo acerca de la calidad textil, todo lo que tiene que ver con la calidad textil, qué requisito tenemos que cumplir nosotros, para poder tener una óptima calidad en nuestras prendas, que confeccionemos, en las cosas textiles que hagamos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hablar de control de calidad, me gustaría que ustedes, desde su punto de vista, de su percepción de ustedes, para ustedes, ¿qué es la calidad? A ver, con micrófonos, o si no con mensajitos. Buenos días, mi nombre es Karen. Este, creo que el control de calidad se basa en que una prenda lleve un buen, desde el buen material, unos buenos acabados, que eso lleva también desde la parte del molde, el corte, el ensamble, y que lleve una buena supervisación y control de línea a la hora de ensamblar la confección de una prenda, para que salga y sea competitiva en el mercado. Muy bien, ya, a ver, otro concepto. ¿Alguien más tiene otro concepto de calidad? Buenos días, Miss. El control de calidad en la industria textil no solamente abarca en lo que ella sería el producto, sino desde el material textil, ¿no? Desde la tejeduría, podría decirse, ¿no? Si tenemos en cuenta que la calidad en color, en textura, en todo lo que requiere o implica la tela en sí como materia prima, tenga una buena calidad, sea óptima. Entonces, desde allí nuestra producción va a tener que seguir el control de calidad textil. Entonces, pienso que el control de calidad en la industria textil no solamente es, como puedo repetir, es el producto o la confección o las prendas, sino desde la materia prima. Gracias. Ok, muy bien, muy bien. Miss, buen día. Ajá. También tienen que influir bastante, si queremos una prenda de buena calidad, aparte de la tela, el color que tiene que tener reactivo, también los avíos. Todo eso implica una buena calidad de prenda. Gracias. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora vayamos a los conceptos, ¿no? De manera general, vamos a hablar de un concepto de manera general, porque tengamos presente siempre que la calidad está en nuestro día a día. En nuestro día a día siempre estamos en constante evaluación de la calidad, ¿no? Entonces, vayamos un momento. Calidad. Veamos unos conceptos de calidad según algunos autores, ¿no? Joseph Moura nos dice, la palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos, los más representativos o importantes, nos dice que la calidad consiste en aquellas características de producto en que se basan las necesidades del cliente, o sea, que la característica de ese producto cumplan las necesidades de un cliente. Entonces, un producto de calidad va a cumplir la necesidad que tú estás buscando, ¿ya? Dos, que brindan satisfacción del producto. Dos, calidad consiste en la libertad después de las deficiencias. Entonces, en este caso, ¿no? En este concepto de calidad, ¿qué significa libertad después de las deficiencias? Está hablando más que todo de una calidad de vida. A veces cuando nosotros empezamos, digamos, a trabajar recientemente, ¿no? En su primer trabajo, tal vez percibimos un sueldo un poco bajo, luego a modo que vamos aprendiendo más, ¿no? Mejorando en el trabajo, vamos percibiendo mayor sueldo y vamos mejorando nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, hay dos, para este autor hay dos conceptos generales en los que se puede definir la calidad, solamente la palabra calidad. Ahora, Philip Crosby nos dice, la calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que estar claramente establecidos para que no haya malentendidos. Las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar la conformidad con esos requerimientos, ¿ya? Entonces, a ver, cuando dice que está con los requerimientos, los requerimientos tienen que ser claramente establecidos. Por ejemplo, este concepto lo podemos llevar hacia una ficha técnica, ya en lo que es el área textil, ¿no? Porque según nuestra ficha técnica, tenemos varios requerimientos que tenemos que cumplir, ¿no? Para poder obtener un producto de calidad, ya sea según nuestro cliente, por ejemplo, ¿no? Lo que es en el mundo textil y en todo el campo industrial se manejan fichas técnicas, ¿verdad? Para poder cumplir los requisitos paso a paso y poder obtener un producto de calidad, ¿ya? Entonces, vayamos acá. Un momento, voy a minimizar esto. Importancia de la calidad textil. ¿Por qué es importante, ¿no? La calidad textil. Nos dice que la calidad textil, ¿no? Cuando nosotros trabajamos un producto con calidad, vamos a tener disminución de costos. Desde, como una compañera mencionó, ¿no? Desde el patronaje, por ejemplo. Desde que compramos la tela. Si compramos una tela de buena calidad para hacer nuestra producción, nuestros productos nos van a salir muy bien a la primera. Quizás no vamos a tener que comprar nuevamente tela porque la tela nos vino fallada o porque las prendas se encogieron demasiado y ya no cubrimos la cantidad de prendas que pensábamos confeccionar. Entonces, cuando abarcamos desde un inicio trabajando con calidad desde nuestros productos que cogemos para hacer nuestra prenda, vamos a estar haciendo una disminución de costos. Desde que trabajamos detalladamente siguiendo nuestra fecha técnica para poder hacer nuestro molde, para poder confeccionar la prenda, vamos a estar haciendo disminución de costos. Porque si hacemos un mal molde, luego lo cortamos y estamos en un proceso de confección y nos damos cuenta, uy, acá hay un error. ¿Qué vamos a hacer? Para solucionar tal vez ese error tenemos que volver a cortar, descoser y volver a coser. Entonces, eso ya está haciendo que nuestro costo aumente, ¿verdad? Otro, reducción de los desperdicios. Los desperdicios son toda esa materia prima que se pierde en el momento de la confección o también el tiempo podría ser también un desperdicio, ¿no? Estar tanto tiempo haciendo un procedimiento ya es un desperdicio de tiempo y eso ya es dinero. Pero siempre tienen ustedes que pensar, ¿no? Y acostumbrarse a esta forma de pensar de que la calidad está enteramente asociada con el costo, con el dinero. Entonces, cuando ustedes aprendan a ver la calidad que está asociada con el dinero, se les va a ser demasiado importante porque se van a dar cuenta que a menos calidad, más pérdida de dinero. Entonces, cuando ustedes lo asocian de esa manera, van a poder tener todo el día, todos los días con el resto de su vida teniendo presente la calidad. La calidad, la calidad. Otra cosa más, ¿por qué es importante la calidad? Porque mejora la calidad del producto final, ¿no? Esto está enteramente asociado. Si trabajamos desde calidad, desde la materia, desde el proceso número uno hasta el proceso final, trabajamos con calidad a calidad o al menos tratamos de llegar a la calidad en todos nuestros procesos, vamos a tener un buen producto, un buen producto que va a ser vendible, ¿no? Y que tu cliente va a estar satisfecho contigo con tu producto y va a volver otra vez a comprarte, ¿no? Porque le gustó, le encantó lo que tú le diste, no tuvo cambios, no se encogió, no se reviró, no se destiñó, todo lo que concierne una prenda, ¿verdad? Aumento de la productividad también es muy importante tener calidad para poder así aumentar la productividad. Esto está asociado enteramente a más productos, o sea, a poder sacar más prendas, digamos, de nuestro taller, ¿no? Ser más productivos, ¿no? Y otra cosa más es perfeccionamiento en la gestión de materiales y maquinarios. Cada vez que nosotros vayamos avanzando y aprendiendo de la calidad dentro de nuestros procesos, vamos a ir perfeccionando, ¿no? Perfeccionando toda esta gestión de materiales y quizás en la primera vez que tú confeccionaste, compraste tela de más, ¿ya? Y gastaste de más porque no sabías, pero aprendiste en ese proceso. Y cuando ya a la siguiente, a la segunda, a la tercera, vas a ir mejorando tus términos de calidad, vas a ir aprendiendo más y más, vas a ir perfeccionándote, entonces, eso va a hacer que tú ya sepas, ah, para esta producción necesito tal máquina, para esta producción, la semana, la vez pasada, saqué en esta tela, pero me fue mal, se reviró, se encogió, este distribuidor ya no lo voy a comprar porque acá me vendieron un mal producto, entonces, vas a ir perfeccionando tus habilidades, ¿no? Y vas a poder sacar cada vez un producto de mayor calidad. Entonces, esos puntos son muy importantes, ¿no? Los más resaltantes dentro de lo que es para qué es la importancia de la calidad textil. Continuemos, a ver, el de industria textil, tendremos que cumplir con normas ISO, a ver ustedes, ¿qué me dicen? Para empezar, ¿qué son las ISO? A ver, una idea, las que más o menos tienen una idea, no tengan miedo, no hay respuesta mala, aquí, todos estamos aprendiendo. ¿Qué serán las normas ISO? Uy, acá hay chats, a ver. ¿Alguien me quiere decir qué serán las normas ISO? Ah, creo que están silenciadas, ¿no? O es que... Ya, bueno. No. Ahora. Son estándares. Ya, son estándares, muy bien, José. Sí, ¿no? Las normas ISO son estándares internacionales, estándares que tiene que cumplir una persona, persona no, diría una empresa de manera internacional. Ahora, como nosotros estamos hablando del mundo textil, de la industria textil, en la industria textil también existen las normas ISO, normas que las empresas textiles tienen que cumplir. Ahora, ¿qué empresas textiles cumplen estas normas ISO? Generalmente, las empresas que se proyectan a exportar, ¿ya? Que se proyectan a tener clientes de afuera, de Estados Unidos, Francia, París, ¿no? Empresas que se enfocan a tener clientes de afuera, ellas buscan cumplir normas ISO. ¿Por qué? Porque el cliente que está en Estados Unidos, ¿no? Le llega, le llega toda la información de esta empresa y dice, ah, ok, cumple con tal norma ISO, con tal norma ISO, porque son normas internacionales. Entonces, esa empresa, ese cliente de Estados Unidos, de Francia, de París, de España, dice, ah, ok, en esta empresa en Perú, cumple estos ciertos requisitos de norma ISO, entonces, le voy a dar mi producción, le voy a comprar, ¿no? generalmente esto pasa con las empresas de exportación, aquí en Perú, ¿no? Las empresas de exportación son las que están bien enfocadas en tratar de obtener más certificados internacionales, porque ellos no se proyectan a vendernos al mercado nacional, ¿no? Se proyectan a vender al mercado internacional, ¿no? Por eso es que ellos buscan cumplir normas ISO, tenemos la ISO 9001, que son el sistema de gestión de calidad, y la ISO 14001, que es el sistema de gestión ambiental, ¿no? En este caso está enfocado bastante en lo que es la contaminación, ¿no? Sabemos que la industria textil es uno de los que mayores contamina nuestro planeta, ¿no? El fashion, por ejemplo, hace que toda la moda sea demasiado rápida y que haya demasiado desperdicio de prendas, ¿no? Una temporada la usa, si el cliente ya pasó de moda, ya no la usa, entonces, todas esas cosas que tienen que ver con el sistema de gestión ambiental es lo que más está ahora teniendo renombre, ¿no? Por todo esto de que debemos cuidar el planeta. Entonces, estas empresas enfocadas en obtener clientes de otros países, ¿no? Clientes internacionales buscan cumplir ciertas certificaciones, ciertas normas ISO para que sean, para que los inversionistas lo vean con buenos ojos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una de las, acá les voy a mostrar una de las certificaciones que tienen las empresas, por ejemplo, estas certificaciones las tiene la empresa Netalco, ¿no? Si pueden googlear después de clase, Netalco es una empresa de exportación que vende a Estados Unidos, fabrica la COS, fabrica Hannah Anderson, que son marcas que no se venden acá en Perú, pero se venden en el exterior, ¿no? Y son prendas que ellos cuando mandan a hacer su prenda mandan a hacer con algodón orgánico, algodón 100% algodón y que cumplan todos los estándares que ellos nos mandan en su ficha técnica, pero para que ellos se hayan enfocado en esta empresa, por ejemplo, también está Creditex, está Textil del Valle, ¿no? Estas empresas cumplen con estos requisitos, por ejemplo, la Global Organic Textil, ¿no? Que garantiza la condición ecológica de los productos textiles desde la recolección hasta el etiquetado, ¿no? Que todo está llevando de una manera con menos contaminación al planeta, pasando por una fábrica ecológica y socialmente responsable. Esa palabra socialmente responsable ya viene siendo parte de nuestro día a día en todo ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que debemos cuidar el planeta. Entonces, la empresa que tiene este certificado es como que vista por buenos ojos, ¿no? También la certificación o Ecotex, ¿no? Otorgada a empresas que certifican que no hayan usado sustancias nocivas en los textiles ni en la fase de fabricación de un producto, ¿no? Entonces, esta empresa certifica que esa tela sea 100% no sé si decirle sana, ¿no? Que no tenga ningún tipo de sustancias nocivas que puedan hacer daño a la piel, ¿no? Esto básicamente se aplicaría cuando hacemos ropa para bebés, por ejemplo, ¿no? La piel de bebé es bastante delicada, entonces al momento que nos pedían fabricar ropa para bebés, ya sean bebé creces, pijamitas, politos, ¿no? Nos pedían que sea algodón orgánico, 100% orgánico, y para que ese algodón sea 100% orgánico, tiene que ser desde el momento que plantaron la semillita en la plantación, es una semillita que no tiene nada, nada, nada de pesticidas, por ejemplo, en todo su proceso le va creciendo, no tiene nada de pesticidas, y lo más importante es que la tierra donde va a ser sembrada esta semillita o toda esta parcela de algodón, ¿no? Haya sido una tierra curada, o sea, que esté por lo menos uno o dos años sin haber hecho ningún tipo de plantación, o sea, una tierra ya totalmente renovada, y sus alrededores, ¿no? Las otras plantaciones, es más, no siquiera deben haber plantaciones alrededor suyo, que si le estén poniendo químicos, tiene que ser así, completamente limpia, entonces, eso certifica de que ese algodón es realmente orgánico, ¿no? Acá en Perú hay algunas empresas que sí, tal vez lo están vendiendo, pero generalmente eso se va para afuera, ¿no? También tenemos la certificación VAX, otorgada a empresas que garantizan el comercio transparente, seguro y confiable a nivel nacional e internacional, ¿no? Esta certificación, por ejemplo, es muy importante, yo, si soy un inversionista o una compradora de Estados Unidos, de París o de Francia, voy a fijarme claramente que esta empresa tenga esta certificación porque me está garantizando que le voy a dar mi dinero, le voy a pagar, ¿no? Y me va a mandar mi producto, me va a mandar mi producto y de calidad, ¿ya? Otra certificación, tenemos la certificación RAV, ¿no? Otorgada a empresas que promueven la fabricación segura, legal, humana y ética en todo el mundo. Esta certificación es muy importante porque aquí estamos hablando también de la calidad, ¿no? No solamente del producto, porque ellos están enfocados en la calidad del trabajador, en qué tipo de calidad le dan, de calidad de vida le dan a ese trabajador, que tenga un sueldo, que tenga sus beneficios sociales, que dentro de la empresa no haya discriminación, una serie de cosas que debería cumplir esa empresa para poder obtener esta certificación, ¿ya? Y que sus horas extras que están trabajando sean pagadas y reconocidas como tal, ¿ya? Que el ambiente donde trabajan sea un lugar, un buen ambiente, ¿no? Que no haya contaminación, entonces todo, 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 cuando tú trabajas o vayan muchos de ustedes que son estudiantes, vayan a trabajar a una empresa y lleguen, quizás tengan la suerte, ¿no? De llegar a una empresa textil que cumpla todos esos requisitos se van a quedar maravillados con las cosas que van a ver. Y también cuando pasen de trabajar de un taller, ¿no? En la que literalmente no cumple con muchos requisitos y van a trabajar a una empresa que esté enfocada en vender a otro país y van a dar cuenta la diferencia, la diferencia que es trabajar en un taller, un taller, ¿no? A una empresa que cumple con todos estos requisitos. También tenemos la certificación SUPIMA, otorgada a empresas que emplean más fino algodón, ¿ya? La certificación TRANSRI, otorgada a empresas que emplean telas de algodón tratadas, ¿no? Tratadas con esa tecnología, la cual permite gestionar la humedad en alto rendimiento de los tejidos, ¿no? y también tenemos y también tenemos la operadora económica autorizado que otorgada a empresas que cumplan determinados estándares de comercio exterior y así, y así hay muchas más certificaciones que las empresas van buscando obtener, obtener, para poder ser vista con buenos ojos hasta al público internacional y también nacional, ¿ya? Continuemos. Hasta aquí, a ver, no logro ver sus mensajitos, no sé qué pasó. Ah, y acá está, a ver, normas internacionales con estándares, estándares logrados, normas ISO, son los conjuntos de estándares, muy bien, no sé por qué los mensajitos no me están llegando, ya está, continuemos. Definamos la calidad desde diferentes puntos de vista, ¿ok? Desde diferentes puntos de vista que son tres, ¿ya? La calidad basada en el usuario, ¿ya? Es lo que satisface las expectativas. Usuarios somos todas las personas que de alguna u otra manera vamos y adquirimos un producto. Cuando estamos adquiriendo un producto estamos siendo usuarios. ¿Y qué? Buscamos nosotros que este producto satisface mis expectativas, mis necesidades, ¿no? Y deben cumplir todos los requisitos y especificaciones para ser considerados de buena calidad. Desde mi punto de vista como usuaria, ¿ya? Como usuaria. Y definamos que como usuarios, por ejemplo, Karen Colina tiene una diferente forma para ella de ver la calidad como usuaria, ¿no? Nancy Salina tal vez tiene otra forma de ver de calidad como usuaria. Entonces, esto va a ir siempre enfocado en lo que para uno percibe calidad, ¿ya? Es de calidad basada en el usuario y calidad basada en el fabricante significa respetar las especificaciones de conformidad con los requisitos, ¿ya? y no cumplir con esto significa mala calidad. Ahora nos ponemos en la posición de que nosotras tenemos nuestro taller y nosotras cuando tenemos nuestro taller y estamos fabricando, ¿no? Una producción textil, para nosotros la calidad será cumplir con el requisito de mi ficha técnica. Cuando yo me pongo en el plan de que soy la calidad, de que soy la persona que está fabricando, para mí la calidad será cumplir paso a paso con mi ficha, lo que me está pidiendo mi ficha, lo que me está pidiendo el cliente y no cumplir con esto y estar diciendo uy, no, mi producto ya no está de calidad porque mi cliente me pidió que sea 20 pulgadas y yo estoy manejando 19, ya estoy fuera de los estándares o ya estoy fuera de mi permitido por el cliente. Entonces, cuando yo soy la fabricante para mí mi punto de vista de calidad será seguir paso a paso mi ficha técnica o el diseño o lo que me dijo el cliente, ¿ya? Y la tercera la calidad basada en el valor, ¿ya? Se basa en el en el costo, ¿no? O el producto a servir, precio, que el precio sea asequible o accesible, ¿no? La definición basada en el valor tiene que ver que la calidad va a estar ampliamente asociada con el costo, ¿no? Por ejemplo, para mí un polo, ¿no? Me voy a Gamarra tal vez o cualquier otra tienda y me compro un polo de 15 soles, ¿no? Y yo voy a estar feliz porque me gusta, me queda bien, pero quizás viene viene Alex Urko y dice, ay no, este polo de 15 soles lo mira por dentro y me dice, no, pero está hecho con hilos de poliéster, la etiqueta está pegada mal, no coincide las costuras, entonces, para él, no, 15 soles, no, yo pago por un buen polo 90 soles. Entonces, este de acá, la calidad basada en el valor está asociada en eso. Para muchos, un polo de 15 soles tal vez sea de buena calidad, les gusta, les quedó bien, para mí, de calidad, pero viene otra parte, no, no me parece, no es de calidad, me parece que no, no me lo compraría, entonces, este es la otra, el otro concepto de calidad desde otro punto de vista, ¿ya? A ver, voy a ver si hay preguntas, no sé por qué, no me, no puedo ver todos los mensajes, qué raro. Las normas, las normas ISO, Karen Colina dice, las normas ISO son las técnicas, líneas que debemos tener para exportar y cumplir con los requerimientos de un producto de calidad. Sí, generalmente, si queremos, nos estamos enfocando en exportar, debemos buscar siempre tener certificaciones, 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 que va a ser que el ojo del cliente, del inversor de otro de internacional, te vea con buenos ojitos y diga, ok, en esta empresa puedo hacer mi pedido porque me va a cumplir, porque está cumpliendo esta certificación, es decir, que es una buena empresa. ¿Ya? Continuemos. Ya. Hablemos sobre los desperdicios textiles, ¿no? Un poquito vamos a hablar acá, son ocho, ocho, los más importantes porque van a haber más, pero estos son los más importantes, ¿ya? Número uno, la sobreproducción. Producir en exceso, ya producir, digamos, te emocionaste, dijiste, uy, este verano se viene con mucho sol, mucho sol y voy a hacer esta cantidad de polos y de la nada no hay sol, ¿no? Lo que nos pasó recientemente con los huaycos, ¿verdad? Muchos empresarios de Gamarra se enfocaron en que iba a haber invierno, en que iba a ser un invierno muy frío y empezaron ya de muchos meses antes a fabricar, a fabricar, a fabricar prendas y al final cuando pasó esto lo de huayco que ya no hubo mucho frío y entonces ¿qué hicieron que hacer? Tienen que rematar su producto básicamente para poder recuperar lo invertido, ¿no? Esta es la sobreproducción o la producción con demasiada antelación, o sea, fabricas con demasiado meses antes y al final el clima, ¿no? El tiempo, la economía te hace una mala jugada entonces tú y lo único que tienes que hacer es vender tu producto quizás para recuperar solamente tu inversión, ¿no? Entonces la sobreproducción es algo que es algo que de los desperdicios textiles, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en el transporte, ¿no? Cualquier transporte no esencial es un desperdicio, ¿no? ¿Por qué? A veces cuando tenemos otro taller y no definimos bien lo que vamos a comprar en Gamarra entonces agarramos y no, ay, yo vengo a comprar tela, me voy a Gamarra, compro tela, regreso, uy, pero mi producción también va a llevar cierres, ay, no compré ya, otra vez voy a Gamarra, regreso, mándale, entonces todos esos pequeños gastitos que tú estás yendo, viniendo, esto que es otro, es transporte, ¿no? O si ya tengas tu movilidad o si estás gastando en pasaje, entonces eso cuando no está bien considerado, cuando no trabajaste tu ficha técnica, no hiciste por lo menos una hojita en tu cuaderno ahí, voy a producir polo, voy a necesitar tal cosa, tantos botones, tantas etiquetas, no te enfocaste, ¿no viste eso? Vas a hacer un gasto, un desperdicio extra, porque si tú tuvieras todo tu ficha, así no sabes hacer una ficha, al menos una hoja donde tú especifiques todo lo que vas a necesitar, te vas a ir a Gamarra y vas a comprar en un solo día todo, 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 y luego vas a regresar a tu casa ya con todo lo que tú necesitas para tu producción, entonces eso va a hacer que no haya desperdicio en el transporte, que no tengas que mandar a alguien a comprar, ¿no? Entonces eso es muy importante al momento que nosotros vamos a confeccionar, tenemos nuestro taller, ¿no? Ustedes que son estudiantes y están, la persona dice, tal material tiene que comprar, ustedes tienen que ya de por sí imaginarte o tener su ficha así una hojita, no interesa, bien hechecita y todo lo que voy a necesitar para esta producción, así sea un polo que voy a confeccionar para yo ir a Gamarra y pasearme todo Gamarra ese día, pero llevarme todo lo que voy a necesitar para hacer mi producto, entonces así no invertimos en más pasajes, ¿no? Que sea el transporte, los gastos, que vienen haciendo desperdicios cuando no lo enfocamos bien. ¿Qué más tenemos? El inventario, ¿no? Cualquier cantidad por encima del mínimo necesario para llevar a cabo el trabajo, cuando te sobre estoqueas, ¿no? Porque tú tienes tu ficha técnica y dices voy a profesional 100 polos, voy a sacar mi consumo para estos 100 polos y voy a comprar la tela necesaria para estos 100 polos o tal vez para que me salga unos 3 polos más por si me logro una producción, ¿no? 3, 5 polos más por si se me pica la tela, por si se mancha con algo, qué sé yo, pero cuando no haces esto, ya cuando no haces un consumo previo a la cantidad de tela que vas a necesitar o la cantidad de avíos que vas a necesitar solamente vas y compras, vas a generar un sobreinventario porque al final la tela te va a sobrar y ¿dónde la vas a guardar? En tu almacén que va a ocupar espacios quizás en vez de estar guardando tu próxima tela para tu próxima producción vas a guardar tela por meses porque ya quizás ya pasó de tendencia quizás esa tela ya no está de moda o te sobró tan poquito pero que no te alcanza para hacer una siguiente producción entonces esa tela va a estar guardada inventariada y esa tela ¿qué es? dinero dinero invertido dinero durmiendo en tu al fondo en tu taller en tu almacén de telas dinero durmiendo que no está siendo trabajado es tu dinero entonces para eso para no tener un sobreinventario ya sea en material o en productos que vamos a confesionar es necesario tener una ficha técnica o una hoja donde vaya documentado todo lo que vamos haciendo paso a paso lo que vayamos también a necesitar el cuarto es la espera espera por piezas por documentos espera por una máquina termine su ciclo tiempo sin actividad de personal ese también es un desperdicio textil por piezas cuando tu máquina vas a hacer un determinado procedimiento y no tienes esa pieza recién te diste cuenta que vas a hacer este procedimiento vas a pegar cierre y te falta la prestatela de cierre uy ya tengo que mandar a comprar tengo que ir a comprar ese ya es una espera un tiempo perdido y es un desperdicio porque si te hubieras proyectado bien en tu hojita al menos verificado esta es mi prenda la que voy a armar ahí lleva cierre va a llevar un botón acá entonces ya te enfocaste viste todo eso cuando ya vayas a confesionar ya sabes lo que vas a necesitar entonces ya no vas a hacer que haya espera contigo mismo con tu con tu con tu personal si tú eres la jefa del taller o tienes tu taller y estás trabajando con personas un día antes tú tienes que analizar mañana que voy a trabajar mañana voy a unir esto voy a unir hombro voy a pegar etiqueta ok necesito tal cosa tal cosa tienes que estar proyectándote o unas semanas antes ¿no? ¿por qué? porque llega tu trabajador la persona que trabaja contigo y dice hoy día que hago ya ponte a hacer esto ok termina de hacer eso y luego ay pero para hacer esto me falta todavía este avío entonces ¿qué hace el confesionista? se va a quedar en su máquina sentado mirándote a que tú le des producción y eso ya es un desperdicio es una espera y tú lo vas a tener que estar pagando por las horas que le va a estar sentado ahí entonces por eso que siempre todo se maneja con tiempos con una ficha en la que te dice esto tiene que estar así esto tiene que estar acá tiene que hacer tal cosa entonces por eso es muy importante ahora otro sobre proceso un momento que hay un mensajito ¿sería una pérdida cuando Perú no clasificó al mundial y se quedaron con los polos que confesionaron en esos días? exacto sí Angélica nos dice ¿sería una pérdida cuando Perú no clasificó al mundial y se quedaron los polos que confesionaron en esos días? porque imagínate ¿no? cantidad de polos que las personas pensaron vamos a clasificar y vamos ¿no? y lamentablemente no clasificamos entonces la cantidad de polos que se quedaron muchas personas que estaban emocionadas sin comprar su polo y al final Perú no clasificó ni comprar polos ni ya no quiero nada ¿no? entonces ahí las personas que se proyectaron en vender tal vez tuvieron que rematar ¿no? Miss eso me parece súper importante la planificación de líneas desde los presupuestos materiales y sobre todo líneas de producción exactamente Karen es muy importante si no sabemos hacer ficha técnica al menos una hoja una hoja donde apuntemos todo lo que vayamos a hacer lo que estamos haciendo para poder así llevar el control ya Sabel nos dice para eso tiene que hacer haber un planeamiento exacto tiene que haber un planeamiento ¿no? es como cuando vamos a cocinar algo ¿verdad? ya voy a cocinar arroz con pollo me planeo y digo ok voy a desde un día antes ¿no? voy a comprar arroz tanto de arroz tanto de pollo culantro se le va a poner guancaína también entonces planificamos ¿verdad? lo mismo cuando tú tienes tu tallero vas a hacer una pequeña así sea una prenda que vas a aprender a confeccionar para ti te planificas por eso haces una ficha de diseño si no tienes una ficha de diseño al menos te bajas una foto de internet y evalúas miras ok esta es la prenda que voy a hacer voy a necesitar esta cosa voy a necesitar este cierre veo que tiene por acá un botoncito veo que tiene la manga de diferente color qué sé yo entonces planificas te planificas escribes en tu hojita tu cuaderno y así vas llevando un control ahora sobre proceso trabajo servicio adicional no percibido por el cliente acá nos vamos a poner en la posición en la que ustedes tengan su taller ¿no? y vino tu cliente y te dijo ok este a ver José tú fabricas polos ya y te va a traer un diseño ya sabes que yo quiero que me fabriques este polo ¿cuánto me vas a cobrar? en la clase ya te preguntan ¿cuánto me vas a cobrar por esto? y tú vas a agarrar y no por ganar el cliente vas a decir a ver yo te cobro yo te cobro 15 soles así al ojo ¿no? pero no hiciste una evaluación quizás ¿no? completamente la prenda a ver aquí está pegado el hombro con remalle pero tiene cinta movilón ¿no? el cuello tapetera es de hombro a hombro o es de cuello a cuello entonces no hiciste toda esa evaluación solamente miraste ok ya te cobro tanto y el cliente dice ok 15 soles ya perfecto llame mil polos mil polos y tú cobras la mitad vas a agamarra compras tu tela todo feliz cortaste estás en el proceso de producción y dices uy pero acá vi que tenía una etiqueta insertada al costado una etiqueta de marca insertada al costado pero yo no le presupuesté no le presupuesté por eso porque no me di cuenta ¿no? y eso es un costo más y tú no vas a decir a tu cliente ¿sabes qué? el día que yo te hice el presupuesto no me di cuenta que tienes una etiqueta acá al costado y eso es un costo más tienes que aumentarme un sol no le vas a decir al cliente eso ya tú tienes que incurrir con ese gasto porque no le avisaste de tiempo al cliente él te va a decir no sé tú a mí me dijiste 15 soles ahora si tú estás gastando más ese ya no es mi problema eso te van a decir muchos clientes quizás uno de cuentas te diga ok ya está bien te aumenta pero otra vez no tú me has presupuestado tanto si no te quito mi mercadería y me voy a otro lado y tú no vas a decir no porque ya compraste la tela ya estás a producción a medio producción entonces lo que tienes que hacer ya ok yo asumo pues ese gasto yo asumo ese gasto ya recuperaré ¿no? al menos voy a ganar algo entonces la idea no es esa la idea no es que ay al menos voy a ganar algo la idea es que tú sí tengas una ganancia ¿no? y que tengas una buena ganancia y que tu trabajo sea remunerado de la manera en la que tú te sentas feliz entonces para que no te suceda eso cuando tú vas a recibir mercadería o vas a recibir un modelo de un cliente analízalo bien analízalo bien sácale un buen presupuesto real ¿no? para que así puedas también decir ok esto te va a costar tanto y tú tengas la ganancia y también tu cliente no diga ay no ella no no va a servir tu producto después me está cobrando más así que mejor no ¿me entiendes? a ver otra pregunta más Patricia nos dice Miss ¿y cómo se realiza este presupuesto para saber cuánto cobrar? ya es una hoja de costo en las empresas normalmente hay una analista de prenda y consumo para que haya este tipo de para que no haya este tipo de pérdidas muy bien es muy cierto en las empresas textiles ¿no? hay una analista una analista la persona encargada ya que recibe la ficha técnica del del cliente ya inclusive a veces lo recibe en inglés ya y ella se encarga de traducirlas ya y poner analizar la prenda así detalladamente ok la voltea la revisa hasta puede ver el tipo de tela todo todo ¿no? y recopilar toda esa información porque es su trabajo y ella dice ok acá voy a necesitar tanto de tela se va a hablar de costos y consumos cuánto voy a necesitar de consumo en esta prenda se va al área de avíos tiene todos estos avíos cuánto cuestan estos avíos todo todo y hace su fichita ¿no? y ahí va todo detallado entonces de esa manera ella saca el precio aproximado de la prenda Miss Sandra nos dice sí Miss tenemos que ver qué avíos tiene si nos salimos perdiendo exacto avíos y los ¿no? Patricia Mejía nos dice pero en un taller no hay analistas exacto en un taller no hay analistas por eso acá viene el término ¿no? lo que les digo la calidad está asociada al costo porque tener un analista es un costo adicional entonces a mayor inversión en tus trabajadores en este caso ¿no? en una empresa si tienes todo el personal que te va a cubrir todas las áreas que necesitas obviamente vas a necesitar venderle más más cobrarle un poquito más al cliente pero su producto va a salir de calidad ahora en un taller no hay analista pero está la persona al menos encargada o la dueña del taller que de alguna otra manera tienen que capacitarse día a día a día y aprender más y más y más para poder llevar ese taller ¿no? a depender si sea un taller que te hace producto desde cero desde comprarte la tela cortarte hacerte el molde o un taller que tan solamente recibe mercadería para confeccionar eso es diferente hay dos tipos de talleres el taller que te hace el servicio completo donde tú solamente llegas y te mandas tu imagen tu foto o le das una prenda y él te saca el molde te compra la tela te lo corta lo confecciona el empaquete te la entrega listo para que tú vendas o el taller que solamente se encarga de recibir cortes de otros talleres y solamente confeccionar ¿ya? a ver Dani nos dice ¿nos puede felicitar una fecha técnica de calidad? gracias sí más adelante en las siguientes clases les voy a mostrar un modelo de ficha técnica a ver Liz Chávez buenos días hay veces la analista no sabe la presentación de avíos por ejemplo botones que venden en paquetes de 140 unidades los cuales dicen gruesa y ya está con consumo pero no sabe pero al comprar sobran 100 unidades y ahí se hace un sobrecosto exacto blanca lo que tenemos talleres tenemos que capacitar a las personas que están a cargo muy bien blanca exacto uno es capacitar y para que tú puedas capacitar es aprender y ahí vamos paso a paso aprendiendo cada día cada día el mundo textil es un mundo muy amplio y cada día aprendemos y aprendemos a ver la analista no sabe la presentación bueno puede ser no que el analista por eso un analista tiene que no está sentada su computadora sacando precios no la analista está yendo para aquí está yendo al área de corte está yendo al área de avíos está yendo al área de tal no para poder más o menos presupuestarse decir ok botones me voy al área donde están los botones donde la persona encargada que compra los botones y le pregunto ok mira yo necesito este botón de tantas líneas lo venden en gamarra para la tarde quiero necesito que me digas cuántos botones vienen por paquete o cómo se venden o cuánto cuestan entonces esa persona encargada porque siempre hay una fábrica y una persona que va constantemente a gamarra porque pensemos y sabemos que gamarra es el centro textil de Perú entonces van constantemente a gamarra y están viendo ok necesita este botón cuánto viene cuánto cuesta el trabajo del analista es estar en constante comunicación con todos para poder ella sacar el costo aproximado o sea lo más cerca posible para que esta producción no incurre más gastos continuemos retrabajos cualquier repetición de trabajo que es muy diferente a sobre proceso retrabajas cuando tú coces luego descoces porque te equivocaste o porque no era el hilo correcto y dijiste uy no pero acá era otro hilo ya lo voy a descocer entonces ese retrabajo también es un desperdicio porque al descocer y estar cosiendo estás perdiendo tiempo ¿no? movimientos cualquier movimiento que no añade valor ¿no? que no añade valor esto quiere esto tan estrechamente relacionado en los talleres ¿no? la jefe de taller yo siento que veo que acá hay muchas personas que trabajan en taller o son jefes de talleres o las mismas profesoras ¿no? estamos día a día enseñando cuando vamos a confeccionar con nuestros alumnos una determinada prenda analizamos ¿no? digo ok primero voy a remallar luego voy a poner una recta entonces acomodamos las máquinas de tal manera de que haya menos movimientos posibles ¿no? quiere decir que tengo que yo remallar acá y pararme irme al otro área para coser la recta luego nuevamente regresar ¿no? entonces para evitar menos movimientos largos de aquí para allá por eso cuando hacemos o vamos a confeccionar ¿no? ya acabamos de confeccionar una prenda y va a entrar un nuevo modelo tenemos que hacer la planificación el layout que es una técnica para poder una técnica para poder ubicar las máquinas de manera que sea menos tiempo nos tome ir de un lugar a otro ya sea para la persona para tu manual ¿no? que es la persona encargada que agarra todo el paquete ya confeccionado y lo está llevando al siguiente proceso para que no esté lleno con sus paquetes hasta el otro cuarto ¿no? entonces armamos planeamos nuestras máquinas decimos primero esta máquina luego de esta máquina va a seguir esta máquina entonces ¿qué le pongo? le pongo al costado le pongo al frente y así sea mucho más rápido y no haya desperdicio de tiempo en estar llevando tu producto hacia el otro lado ¿ya? eso es por esos movimientos y como parte final tenemos la mala utilización de talento humano ¿no? eso es muy importante también es un desperdicio porque a veces contratamos a una persona que tiene muchas habilidades pero no le damos ese valor a esa persona y entonces se va ok en esta empresa no me valora fuga de talento me voy porque en otra empresa así me van a valorar entonces también si tú tienes un personal ¿no? que realmente sientes que puede cumplir más pues dale más oportunidad ¿no? dale más oportunidad tal vez capacítalo y al final este trabajador te va a retribuir con su trabajo con su forma de trabajar bien ¿no? y te va a dar quizás mejores productos ¿ya? continuemos continuemos procesos textiles ¿ok? entonces aquí ya hemos hablado todo lo que son sobre los desperdicios textiles ¿no? los más importantes quizás ustedes en el día a día van a ir dándose cuenta que hay mucho más pero estos son los más importantes de los procesos de los desperdicios que se pueden haber dentro de una empresa dentro de un taller ¿no? ustedes tienen que manejarlo siempre porque todo esto está relacionado con dinero entonces vuelvo a repetir cuando ustedes se den cuenta que la calidad ¿no? esté estrechamente relacionada con el dinero se van a dar cuenta que tienen que enfocarse bien bien en mejorar la calidad porque todos que hagan un proceso con baja calidad o sin tener en cuenta la calidad se van a dar cuenta que van a estar haciendo más pérdida de dinero ya sea tiempo ya sea en material ya sea en dinero entonces dinero o mejor dicho calidad igual gasto gasto igual dinero ¿ya? procesos textiles entonces ahora vamos a estudiar vamos a aprender a ver a ver terminemos con este tema lo correcto es analizar previamente las muestras antes de empezar a trabajar una producción exacto Blanca es muy bien lo que dice Liz Chávez las analistas no quieren caminar solo mandan mensajes o llaman incluso cuando sacan el consumo de collareta no tienen en consideración la unión de la costura uy Liz Chávez está haciendo un reclamo así a su analista exacto pero bueno ya va a depender de cada quien ¿no? caso mío porque yo trabajo me paro voy pregunto si hago mi molde voy le digo ¿sabes qué? voy a unir esto con esto ¿qué tal? le pregunto a mi muestrista le digo oye ¿te parece bien? ¿cómo es? porque al final yo soy la que hace el molde me lo estoy imaginando pero tú eres el que lo va a coser ¿no? y tú eres el que tiene que coser de tal manera que tu procedimiento que tú hagas como muestrista sea también fácil de hacer para producción entonces es igual la analista también tiene que pensar en eso ¿no? que mi producto tiene que tener todos los materiales para que así en un momento de confección no haya falta de algo y no tengan que parar producción por ese tema entonces ahí cerramos este tema y ahora nos enfocamos en el siguiente tema ¿qué son los procesos textiles? ¿qué son los procesos textiles? ¿cuántos son? lo vamos a ver ahora ¿ya? el primer proceso textil ya es la hilandería ¿y qué es la hilandería? ¿qué es la hilandería? la hilandería es el proceso en la que se hila ¿no? el algodón el algodón que fue recolectado ¿ya? puede haber sido recolectado de manera manual ¿no? las personas que cosechan el algodón o puede haber sido recolectado con máquinas acá en Perú generalmente se hace la recolección manual ¿ya? en Estados Unidos en la India por ejemplo se hace una recolección con una máquina ¿no? con una especie de máquina gigante como un tractor que va recolectando así al azar todo el algodón ¿no? y va llevando atrás así como un tractorcito ajá y y en Perú hay personas ¿no? que tienen con su bolsita y van recolectando poco a poco los copos de algodón otra cosa más el algodón luego también tenemos la lana la lana también ¿no? que se tranquila los animales la vaca la vaca que digo la oveja la oveja ¿no? los auquénidos la alpaca entonces se recolecta ¿no? sus fibras en este caso la lana y también se lleva a hilandería entonces hilandería es el proceso donde llega la materia prima ¿ya? acá voy a poner la imagen ¿ven? llega la materia prima ¿ya? y van pasando por unos conitos y todo ese ese algodón esa lana se convierte en una fibra ¿no? un hilo delgado una fibra para poder hacer tela hacer hilos entonces el primer proceso de la industria textil ¿no? es la hilandería luego tenemos una vez que ya están hechos los hilos ya tenemos la tejeduría ¿no? donde ya con estos hilos con estas fibras estos hilos ya hacen la tela que es la tejeduría ¿no? y tenemos dos formas ¿no? nosotros sabemos ¿no? y para los que estamos aprendiendo en el mundo textil existen tres tipos de tela ¿no? la de tejido punto y la de tejido plano y la fibra y las telas no tejidas entonces de hilandería donde ya se hizo todo el hilo ¿no? pasó todo el hilo pasa a tejeduría ¿ya? y tenemos tejeduría de punto ¿ya? acá está y tejeduría de plano que está acá ¿no? tejido punto todas las telas para los polos por ejemplo polos, buzos tejido de punto y tejido plano todo lo que tiene que ver con sacos camisas blusas pantalón de vestir el denim entonces son dos ¿no? y para cada tipo de tejido hay diferentes tipos de máquinas ¿no? para tejido punto tenemos la máquina tubular ¿no? que teje la tela así acá tenemos los conos se ponen por este lado los conos y van ingresando los hilitos por este lado y se va tejiendo la tela ¿no? y la de tejiduría plana que los hilos van entrelazados el hilo y luego la trama que va por acá y va tejiendo así entonces continuemos aquí les he puesto unas imágenes referenciales ¿no? para que más o menos lo aterrice la idea ¿no? hilandería acá tenemos la manera artesanal en la que hilaban y la que aún se lleva hilando en algunas partes de la sierra de nuestro Perú ¿no? yo tuve la oportunidad por ejemplo de viajar a Ayacucho a un pueblito así bien chiquito donde aún hacían este proceso trasquilaban a sus ovejas lavaban la lana la teñían después la teñían con tintura natural y luego la hilaban la hilaban para poder tejer ¿ya? ellas tejían correas tejían bolsos ¿no? catucheras en Ayacucho ¿ya? y pero ellas tejían en un telar este es el telar ¿no? esta es la manera artesanal de hacer el tejido plano el telar con lo que se hacen los ponchos algunas algún tipo de desfrazadas en la sierra en Cusco ¿no? entonces este es el telar y un ejemplo artesanal del tejido punto es esto ¿no? cuando tejemos a palitos si alguna vez han visto a su abuelita tal vez a su mamá tejer en palitos eso es tejido punto ahora si ustedes lo analizan ese pedacito de 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 lo que su mamita o su abuelita tejió lo ven y lo comparan con una tela yerte se van a dar cuenta que es similar solo que la yerte es chiquitito ¿no? se ven unos bucles pequeñitos y en el tejido de palitos los bucles se ven mucho más grandes ¿no? es lo mismo cuando ves un telar si has tenido la oportunidad de comprarte algún producto hecho en base al telar cuando vamos a Cusco por ejemplo cuando vamos a la sierra vende muchísimo unas carteritas unas mochilas de muchos colores eso está hecho por ejemplo en telar ¿no? y ahí se van a poder dar cuenta que los hilos están entrelazados entonces de la manera artesanal que desde principios se hacía esta se llevaba a la manera industrial ¿no? continuemos con el siguiente con el tercer proceso textil que es tintorería y acabado ¿no? una vez que ya se hace el hilo 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 crudo sale hilo crudo se teje también muchas veces con hilo crudo o con hilo ya tinturado como ven acá hay dos conos ¿no? de dos colores para poder hacer seguramente hacer una tela listada con rayas blancas con rayas azules ¿ya? después de este proceso viene la tintorería y acabado que es el proceso donde ya se si la tela va en paños crudos que deciden sin color se le da color se le tintura y se le da el acabado y el acabado ¿qué se le pone? todos los los químicos que va a requerir esa prenda para que sea una prenda esa tela para que sea una tela de buena calidad se le coloca por ejemplo el reactivo que es muy importante ¿no? para que la tela tenga solidez al color quiere decir que cuando laves no se desmancha se desmancha pero algo mínimo ¿no? o el antipilling que es para las vellosidades las vellosidades que tiene la tela porque recordemos que está tejido con unos filamentos de lana o de algodón y siempre tiene vellosidades entonces se le coloca un químico que se llama el antipilling para poder eliminar esas vellosidades y sea mínima y entonces cuando tú te compras ese polo o confesiones una prenda con una tela que tiene antipilling no se te va a hacer las famosas bolitas que se hacen en las prendas ¿no? como una especie de bolitas que al paso de que tú la pusiste a la lavadora a la tercera cuarta lavada ya ese polo parece viejo ya viejo así como que que te hubieras comprado hace años entonces en acabado se le coloca todos esos esos procedimientos esos químicos para que esa tela sea de de muy buena calidad a ver veamos mensajes a ver en Perú existe la empresa que realizan la tejeduría José sí en Perú existen empresas que realizan tejeduría está por ejemplo Creditex está este yalpesa está top y top y hay muchos muchos talleres muchos talleres pequeños inclusive que hacen servicios de tejeduría ¿cuánto cuestan las máquinas tejido industrial? Evelyn Arguella exactamente no podría decirte cuánto cuestan esas máquinas dependiendo también de qué tipo de máquina estás buscando para qué tipo que vamos a hacer ahora Miss ¿dónde podemos saber? por ejemplo ahora ya se viene creo que es en septiembre en octubre la expoteistil es muy importante que logren ir a la expoteistil ahí en esa en esos una semana completa es todo un espacio donde donde literalmente están llevan todas las máquinas esta máquina circular que yo les muestro por ejemplo la circular la van a encontrar ahí la van a encontrar hasta esta máquina todo la van a encontrar ahí en su proceso de trabajo ¿por qué? porque en la expoteistil van todos los vendedores que venden este tipo de máquinas y te muestran cómo funciona qué tipo de qué tipo de materiales necesita y te dan todos unos unos materiales didácticos entonces es muy importante que ustedes los que son estudiantes lo que estamos aprendiendo día a día vayamos a este tipo de disposiciones para poder ver y ahí también te dicen cuánto cuesta cómo lo puedes pagar cómo lo puedes financiar entonces si tú estás muy interesada en comprar alguna máquina si ya no sea de tejeduría y helandería una máquina de coser ¿no? a ver por favor ¿podría enviarme el link para la inscripción? Gladys ya la inscripción del si es la inscripción para la expotextil esto lo tienes que ubicar en la misma página de la expotextil y ahí te escribes y te llega tu pase es muy importante que te escribas con anticipación para que te llegue un pase para que puedas ingresar libremente porque si no te cobran ¿no? te cobran y si no logras obtener un pase pagar también sería una buena inversión educativa porque lo que vas a aprender ahí si te vas directamente todos los días porque es toda una semana y si vas todos los días vas a aprender algo nuevo vas a poder ver exposiciones pasarelas conectar con otras personas de tu mismo rurotextil o sea es demasiado lindo así que si tienes la oportunidad de ir vayan por favor ¿no? continúo 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 ay se movió se movió se movió no 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 vamos a terminar UDP UDP la unidad de desarrollo de productos ¿no? en la UDP están todas las personas encargadas del área creativa de una empresa ya están los patronistas están está el analista en UDP también puede estar el área de costos de presupuestos están también el área de muestras también están en UDP porque ellos se encargan de que de que ese producto ¿no? la primera muestra salga también que sea reproducible y muy bien hecha para producción ¿no? esa es la cuarta el cuarto proceso textil UDP luego tenemos corte ¿no? después de que de UDP salió el molde ya salió todo aprobado se mandó la muestra la muestra al cliente al cliente le encantó le gustó te dijo ya ok córtame cinco mil unidades el área del tizado viso del tizado y luego pasa al área de corte ¿no? que es la la quinta o proceso textil que es donde ya se tiene la tela ¿no? la cuarta requerimiento y hace el corte del material ¿no? y tiene que ser también con muy buena calidad ¿no? un cortador no un cortador de estajero porque cortador de estajero literalmente si no corta bien toda tu producción así tu molde puede estar tan lindo que perfecto pero si ese cortador no hace un buen trabajo puede ser que mal logre tu producción ¿no? entonces es muy importante también tener un buen un buen cortador un cortador que corte con responsabilidad ¿ya? porque en todo este proceso si no hay calidad en todos estos procesos que estamos viendo si no hay calidad en algún lado de ellos ya de ahí va a ir naciendo un pequeño error se va a ir creciendo y creciendo y creciendo ¿no? por ejemplo un cortador hace un pequeño piquetito es un pequeño piquetito y él no sé se va de avance y hace un corte más grande eso ya se va a producción con un corte más grande ¿no? con un piquete más grande y el costurero cuando el momento que está confeccionando uy el piquete está grande ¿qué tengo que hacer? esto va a reventar ¿no? si le doy cosas así va reventando agarro más tela para poder doblar más para poder ese piquetito eliminarlo porque está demasiado grande entonces ahí ya te va robando medidas entonces todas estas cositas en todos sus procesos calidad a calidad a calidad siempre el sexto proceso que ya es la confección ¿no? la confección es el sexto proceso textil y el séptimo el acabado ¿no? donde ya le damos este planchado a la prenda ¿no? todo la vestimos a la prenda de esa manera como va a terminar ponemos su hand tag ¿no? su etiqueta de marca su etiqueta de precio ¿no? todo lo embolsamos lo ponemos en gancho de acuerdo al requerimiento del cliente ¿no? es el sexto el séptimo proceso textil luego tenemos lavandería y estampado ¿por qué mis estos de acá no están enumerados? ¿por qué? porque lavandería y estampado va a ir ¿no? depende al tipo de plana que tú tengas digamos estamos haciendo pantalones denim la lavandería estará antes de acabados ¿no? porque primero haremos ese pantalón lo confeccionaremos ¿no? luego una vez confeccionado lo mandaremos a lavandería a lavar para ver cómo regresa ¿no? y una vez que regresó a lavandería recién se hará toda su limpieza de hilos se le pondrá su botón se le pondrá sus janta entonces eso es el proceso ahora si nuestra prenda estamos haciendo un polo y va a llevar estampado estampado irá después de corte ¿no? dependiendo hay prendas que se estampan en prenda terminada y hay prendas que se estampan en corte por ejemplo cuando cuando ponemos una etiqueta de marca estampada en el cuello por la parte de atrás entonces queda la corte agarrará y todo el paquete de espalda lo mandará directamente a estampado para que estampado se encargue de estampar la etiqueta de marca y luego tendrá que regresar a corte y corte bajar todo ese paquete recién a confección ¿no? y confección hará todo lo que es la confección y si ese polo es deportación digamos y va a llevar un proceso de lavado para mejorar el encogimiento y el revirado de confección se irá a lavandería y de lavandería recién pasará a acabados donde la van a vestir a la prenda ¿qué significa vestir a la prenda Miss? significa darle todos los procesos terminados handbag aviones decorativos quizás que va a llevar la prendita entonces todos ya acabados entonces por eso es que lavandería y estampados no tiene un orden como que exacto dentro de este proceso porque va a estar asociado al tipo de prenda que nosotros estamos haciendo ¿ya? continuemos fibras textiles vamos a hablar un poco sobre las fibras textiles ¿qué son las fibras textiles? tenemos dos fibras textiles tenemos las naturales y los químicos ¿no? dentro de las fibras naturales ¿no? que viene de la naturaleza tendremos las fibras vegetales animales y minerales a ver voy a leer porque acá veo que hay mensajitos a ver a ver Chris voy a darle rápido a ver ah ya Gladys dice para la inscripción para este curso ya eso está en el grupo de Whatsapp que seguramente Jessica que está acá conmigo le va a pasar después a ver Liz hay telas que no tienen buen control de calidad de materia de algodón el tamaño óptimo para buena torsión de libros y la fibra es el tamaño es un palito de fósforo es por eso que cuando se confecciona un polo con esta tela barata ahí se viene ahí se ve bien pero dale un lavado o el uso y empieza a salir pelotitas o bolitas y ahí está hablando Liz Chavez está hablando del peeling ¿no? las bolitas o pelotitas que se produce cuando ya usamos una prenda más mal usamos y se va haciendo eso ¿no? cuando la ya ya y es cuando en la formulación se le puso más porcentaje de algodón bajoso ok muy bien Liz Chris dice la expo textil se va a realizar de 26 a 29 de octubre en el yoque ya bueno Chris ya les pasó el dato para que ustedes vayan averiguando cuándo se va a realizar la expo textil hablando de corte señorita su opinión opina la máquina de corte de audazis bueno ahora quiero ahora Liz Chavez quiero terminar con las PPT y al final hablamos de de la del corte de audazis ya fibras naturales ok eh naturales que vienen de la naturaleza y tenemos la vegetal animal y mineral ¿no? dentro de la vegetal tenemos de las semillas que es el algodón que todos ya conocemos el algodoncito que está por aquí ¿no? el hino caña mollute que viene viene siendo de eh la no viene de de las hojitas sino del del tallito ya del tallo y el sisal que sí nace de la hoja ¿no? luego tenemos los animales las fibras naturales animales que viene de la lana ¿no? que viene de la oveja la cera que viene de la oruguita ¿no? de la oruga o los pelos de los animales que viene siendo la cabra el camello la angola la alpaca ¿no? que no son lana sino es pelo de animal ¿no? la vicuña y luego tenemos luego tenemos la mineral que viene la fibra de vidrio o la fibra del metal ¿no? que son fibras minerales luego los químicos ¿no? artificiales los químicos tenemos artificiales y sintéticas ¿no? las artificiales son una mezcla entre el algodón ¿no? el algodón o las naturales juntamente con las celulósicas o las proteínicas las celulósicas vienen de la fibra de las plantas cuando ustedes escuchan los términos celulósicas quiere decir de plantas y las proteínicas vienen siendo de por ejemplo de animal en este caso puede ser la leche por ejemplo hace mucho habían hecho una tela una fibra a base de leche ¿ya? pero ¿qué pasaba? que cuando confeccionaron hicieron esta prenda ¿no? cuando al momento de lavarla por ejemplo la prenda al momento de secar despedía un olor un poco a leche entonces no lograron estabilizar muy bien ese olor entonces esa tela se dejó de fabricar ¿no? entonces las fibras químicas ¿no? las artificiales una mezcla del algodón ¿no? con otro tipo de fibras también naturales pero las sintéticas que son derivadas de los petroquímicos son completamente sintéticas son las las prendas que si tú las recas al fuego automáticamente se achicharran ¿verdad? se totalmente se queman ¿no? como ejemplo tenemos ¿no? en las artificiales la viscosa el modal el crupro el rayón ¿no? y en las sintéticas tenemos el poliéster el lures el nylon ¿no? que son telas completamente sintéticas que se han hecho completamente elaboradas por el hombre o sea desde cero desde la misma fibra está elaborada por el hombre ya continuemos requisitos de una fibra ¿qué debe cumplir una fibra para que sea de buena calidad o cuáles son sus requisitos? hablando de fibra como hilo ¿ya? como hilo ¿no? nos dice que la fibra debe ser flexible ¿ya? flexible elástico de tener elasticidad y resistencia ¿no? y acá tenemos por ejemplo ¿no? una imagen ¿ya? consideremos que esta línea que está proyectándose por aquí es una línea es un filamento una fibra entonces si llegamos del punto cero al punto A ¿no? será por ejemplo la elasticidad llega hasta el punto B pero va a llegar un momento en el que se va a romper porque no va a ser eternamente elástica va a llegar un momento en el que se va a romper ¿ya? y flexibilidad porque nosotros estamos trabajando cuando vamos a trabajar con fibras flexibles porque la tela es un material flexible entonces es un material que tiene movimiento no está estático ahí ¿no? entonces por eso que una fibra tiene que cumplir eso tiene que ser flexible y tiene que tener y tiene que tener elasticidad para poder estirarse hasta cierto punto ¿no? y resistencia también porque recordemos que si una tela cumple con estos tres requisitos va a poder ser vamos a poder sacar un producto de buena calidad ¿no? porque no quiero una tela en la que si corro o hago una fricción se me esté rompiendo no tiene resistencia no tiene que tener un mínimo de resistencia de acuerdo a producto o de acuerdo a movimiento que vamos a hacer ¿no? vamos a levantar el brazo vamos a vamos a arrodillarnos para para amarrarnos los pasadores ¿no? entonces la tela tiene que tener resistencia ¿no? y flexible también porque imagínate que nos ponemos una una tela tiesa ¿no? vamos a poder moverlo vamos a estar así todo tiesos entonces por eso estos son tres requisitos muy importantes que tiene que cumplir una fibra ¿ya? y la fibra natural el algodón ¿no? acá tenemos sus características ¿no? acá como se ve visualmente en un microscopio como es que se ve el algodón ¿no? cuando la la recolectamos ven que tienen como unos ojitos una especie de frejolitos esa son esta es la fibra de algodón así se ve en un corte transversal se le ve así ¿no? y un corte de perfil se le ve de esta manera ¿no? y en el diagrama de fibra tenemos ¿no? el algodón tanguis el algodón pima y el algodón híbrido ¿no? que es una mezcla de estos dos o de otras semillas más ¿no? pero el mucho el mucho el de mayor calidad dentro del mercado es del algodón pima porque sus fibras son más largas ¿ven? entre las tres que les estoy mostrando acá el algodón tiene fibras más largas ¿esto qué le permite al algodón? que al momento de tejer puedan entrelazarse mejor porque recordemos que esto recolectan así en copitos luego la forman filamentos ¿verdad? como vimos en hilandería lo van formando hilos hilos largos entonces el algodón pima al tener al ser de filamentos más largos cuando se entrelazan entre ellos es más firme es más resistente llega a ser más resistente por eso que es el algodón de mayor calidad al cambio en el tanguis es más corto entonces al momento de entrelazarse es menos la resistencia no hay tan buena si se unen pero mucho mejor es el algodón pima por eso es que el algodón pima es de mayor calidad y es el mayor requerido acá en Perú ¿no? y acá tenemos sus características del algodón resistencia ¿no? de buena moderada o sea resistente dice que tiene muy poca elasticidad pero tiene elasticidad no es que sea dura ¿no? poco flexible y propensa a arrugas por eso es que un polo de algodón completamente de algodón si lo hacemos lo arrugamos luego lo soltamos sí o sí se va a arrugar tenemos que plancharlo ¿verdad? es poco flexible ¿no? es confortable y suave tiene muy buena absorbencia es un buen conductor del calor ¿no? pero los insectos y el moho se la pueden se puede descomponer porque como es algodón las polias inclusive se las van a querer comer y puede debilitarse en caso sea expuesta largamente al sol ¿verdad? se puede debilitar luego tenemos la febrera natural de lana esta es microscópicamente se ve así la lana ven que tiene como unas escamitas así es la lana microscópicamente parece que hay muchas personas que son alérgicas a la lana porque a veces te pone y te pica me pica me pica y es por eso por eso porque tiene estas escamitas tú físicamente con tu ojito no lo vas a ver pero cuando lo ves en un microscopio sí ¿no? y esta fibra es recolectada de la vicuña el guanaco la alpaca la llama nos dice que es de apariencia rizada esta sí es muy elástica ¿verdad? se inflama a una temperatura mayor que el algodón o sea que demora en encenderse ¿no? menor tasa de propagación de llamas libera de calor y liberación de calor y combustión al calor y resistente a la electricidad estática o sea que la vas a estirar y va a regresar a su estado normal es resistente y las fibras químicas que son las fibras elaboradas en laboratorio son hechas por los hombres y puede ser obtenido de polímeros naturales o artificiales ¿no? polímeros viene siendo esta de acá es una planta es un árbol de eucalipto primero la la corta la disminuza de esta manera la vuelve en polvillo y luego la vuelve en fibra esta es la fibra y ya esta fibra pasa por acá por esta gigante olla donde se va cocinando y luego va pasando por aquí va pasando por aquí salen miles 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 de filamentos y luego con calor se va secando y luego entra por aquí todo este proceso de conos y llega al enconado final ¿no? para poder hacer el hilo ¿ya? luego nos dice que es suave lisa y confortable naturalmente alto lustre o sea tiene un brillo tiene bastante brillo alta absorbencia ¿no? su durabilidad y retención es de forma baja especialmente la humedad o sea no absorbe mucho líquido y es baja resistencia a la elasticidad o sea no cede mucho ¿no? no es como un algodón o una lana que se estira ¿no? pero cede más o menos pero no es que sea bastante luego tenemos los tipos de tejidos una vez que ya hemos estudiado las fibras naturales ¿no? las fibras artificiales tenemos los tipos de tejido ustedes ya deben de conocer seguramente muchos ya conocemos el tejido punto plano y los no tejidos ¿no? en el tejido punto que están formados por unas l de bucles o mallas entrelazadas ya les mostré un ejemplo primero ¿no? cuando nuestras mamás tejían a palitos es un tejido punto un tejido plano tejidos formados por entrecruzamientos de hilos miren acá está entrecruzados los hilos ¿no? una trama y una urdimbre ¿no? la trama urdimbre tiene esta característica principal de tejido plano y los no tejidos que están formados por filamentos aglomerados así aglomerados un claro ejemplo por ejemplo en la época de la pandemia todos usábamos mascarilla el nótex el famoso nótex y esa es una fibra no tejida ¿no? y por eso también era altamente desechable ¿no? si se dan cuenta si aún tienen una mascarilla lo ven lo ven de cerca van a ver que son como que estuvieran fibras pegadas con goma entonces eso es las fibras no tejidas que básicamente se usan para el sector médico ¿no? batas gorras gorras también se usan en mascarilla ¿verdad? ya y aquí tenemos mira lo mismo pero mucho más grande ya este es el tejido plano como entra este de acá es el hilo lo que está de rojito es el hilo ¿no? el hilo y lo que está de verde es la trama ¿no? como va entrelazándose entre ellos se va entrelazando 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 esa es la trama ¿ya? y luego tenemos como ejemplo de eso tenemos el denim ¿ya? la popelina la organza la gaza el chaliz la gabardina el chifón el lino son ejemplos de tejido plano luego tenemos el tejido punto ¿ya? que son acá están los bucles ¿ven? la primera pasada como se va pasando para acá se va entrelazando entre ellos ¿no? y esta es la columna ejemplo de esta tela el jersey el agodón con licra el piqué la escuba el punto roma la franela el french terre y las fibras no tejidas ¿ven? acá se vea mucho a mayor escala ¿no? montó mucho mucho muchas fibras entrelazadas entre ellas sin un orden sin un orden mira por aquí por allá pero con un pegamento especial ¿no? que lo hace que se unan y sean firmes tenemos el pelón ¿ya? que se usa para poder este planchar ¿no? reforzar el paño lency y luego tenemos el notes ¿no? la famosa tela no tejida que se hizo las mascarillas ¿ya? defectos en la tela ahora vamos a estudiar los defectos en la tela ¿ya? ¿qué defectos puede haber en la tela cuando al momento de tejeduría no estamos aplicando o no están aplicando ¿no? la correcta calidad ¿no? dice que los defectos los tejidos se clasifican según su origen pueden ser ocasionados por fallas originadas en hilandería o sea que puede haber fallas acá no hubo control de calidad acá en hilandería y entonces la tela jale con alguna falla o puede ser por fallas originales en tejeduría ¿no? al momento que estuvieron acá estuvieron tejiendo no hicieron el correcto control de calidad y hubo una falla o fallas originadas en tintorería y en acabado ¿no? que en el momento de estar pasando no de colecar se olvidaron de colocar el antipilín se olvidaron de colocar el reactivo y esa tela salió al mercado y de pronto esa tela tú la compraste hiciste tu producción y al momento nomás de confeccionar te diste cuenta que ya manchaba tus manos y ya pusiste a lavar y esa tela de la que era negro se salió todo el agua negra entonces pueden haber si no hay control de calidad en una de estas áreas ya sea hilandería tejeduría acabado y tonterería puede ser si no hay control de calidad que esa tela ya después va a salir mala va a salir mala y no te va a garantizar un buen producto una buena producción ¿no? entonces veamos los ejemplos por ejemplo tejeduría y hilandería en tejeduría defecto de motas miren estas son unas motitas pelusa entretejida puede ocasionar un hueco o no un agujero o sea al momento que están tejiendo la tela ¿no? se introduce una pelusa por eso que cuando acá quiero mostrar acá que cuando van tejiendo muchas veces en esta de acá ya en una fábrica donde hay de estas máquinas hay como tres, cuatro, cinco inclusive van a notar que estas máquinas están envueltas en un plástico gigante literalmente forradas casi en plástico todito ¿por qué? para que del mismo aire porque esta máquina de girar también produce cierto cierto aire ya como un ventilador en el mismo ambiente están a veces volando los filamentos de otro color de otra máquina que están tejiendo otro color y por ahí cae puede caer ¿no? en el hilo ¿qué va a pasar? que al momento de tejer ese filamento se va a incrustar ahí y cuando ya va a salir la tela tejida va a salir con un ligero así por ahí incrustado este ese filamento que llegó volando por el aire entonces por eso que a veces en estas máquinas están cubiertas completamente de un plástico transparente ¿no? y solamente el tejedor entra ahí para verificar que la tela sea bien tejida entonces ¿por qué? para poder evitar este tipo de contaminaciones ¿no? esta pelucita no puede ingresar ¿no? ingresar y puede ocasionar este tipo de defectos en la tela ¿ya? ¿y cómo se corrige esto? pues se merma en corte se merma y quiere decir vas cortando y encuentras ese defecto lo tienes que cortar separar aparte y seguir tendiendo porque si tú dices ¡ay! ok lo sigo tendiendo en algún momento esto puede caer en un delantero puede caer en una manga qué sé yo entonces ya cuando estás confeccionando vas a notar ese error vas a tener que quizás cambiar de manga o ya o si no te diste cuenta tu costeiro solamente lo cositas y no se dio cuenta de ese defecto cuando ya viene el auditor te va a decir ¡ah! esto no pasa menos una prenda entonces por eso desde que prendemos tenemos que estar siempre mirando ¿no? luego tenemos esto que les decía ¿ves? por ejemplo acá es negro blanco negro y al centro blanco pero aquí al parecer este filamento este filamento voló ¿no? y aquí está ¿no? voló este filamento del negrito y aquí se introdujo y esto ya no se puede corregir lo único que tienes que hacer es cortar ese retazo de tela botarlo ¿no? botarlo o ponerlo aparte y volver a tender porque esto no te puede salir pues en un delantero ¿verdad? o en una manga o en un área visible ¿no? también tenemos el defecto de hilo de acá ¿no? y cuando en el proceso de tejer se suelta ¿no? mal enhebrado es más notorio que el hilo hay un mal enhebrado del hilo y genera este tipo de defecto ¿ya? este tipo de defecto hilo doble nos dice ¿no? hilo doble que al momento de enhebrar ¿no? porque para tejer son bastantes agujitas agujas 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 y ahí la persona encargada el que teje la tela de punto es una persona encargada que tiene que revisar que cada aguja tenga su hilo ¿ya? entonces si por ahí hubo una mala enhebración y en esa aguja en vez de ingresar un hilo ingresó dos ya hace un tejido más grueso entonces se va a notar la diferencia ¿no? con respecto al resto se va a notar la diferencia ¿qué más tenemos? tenemos las fallas de aguja ¿no? cuando una aguja se suelta o se rompe en pleno proceso y no se dan cuenta va a generar esto acá ya no se ha tejido acá está todo tejido tejido pero aquí ya no se ha tejido se ha saltado una puntada porque la aguja se rompió o se soltó entonces ahí es otra falla tenemos la falla de selección mira acá cuando no selecciona bien el hilo a la máquina por algún motivo y nos produce este esta línea acá que ya no nos sirve que ya no nos sirve ese pedazo de tela ¿no? ¿qué más tenemos? el defecto nudo cuando hay un hilo ese filamento tenía un nudo ya no pasó no pasó por el ojo de la aguja y ¿qué pasó? se rompió se rompió ¿no? o generó un nudito ahí entonces ya se atracó generó un nudito entonces ya a trabajarle con hueco ¿no? fugas escapes una famosa fugas escapes cuando se escapa no sé por qué motivo está tejiendo la máquina y salta la puntada y se va al siguiente ¿no? y ya queda acá no está roto solamente hay una fuga un escape o sea no cogió un punto no cogió un punto acá casi está roto aquí no ¿no? otro las gotas de aceite ¿no? las gotas de aceite cuando la máquina no está bien calibrada ¿no? tiene su gotero de aceite ¿qué pasa? que ya se llenó está salpicando entonces las manchas de aceite a veces no son fáciles de borrar ¿no? o en el caso del defecto ya del hueco ya que esto ya pues es irreparable ¿no? ya sí o sí tienes que cortar ese pedazo y desechar ¿no? ¿qué más tenemos? los defectos más en hilandería ¿no? la trama floja hilandería es cuando están hilando la tela ¿no? la trama está floja quiere decir que va formando va formando esta especie de rizos más que todo en tejido plano estamos viendo acá ¿no? también tenemos la trama perdida cuando el hilito ya no está se rompió entonces se salta ¿ves? se salta este es tejido plano lo que vimos acá es todo tejido punto tejido punto tejido punto y estas son las fallas ¿no? más vistos en tejido plano ¿no? la trama acumulada ¿ok? se acumula acá la tela y ahí se genera como una especie de nudo ¿ya? más grueso se ve o los orillos defectuosos ¿no? pero en esto esto de acá los orillos casi no nos perjudica porque al final los orillos lo botamos ¿no? pero también pues cuando no hay una buena calibración en la máquina entonces puede ser que salga con orillos defectuosos ¿no? ¿qué más tenemos? el famoso barrado ¿ya? el veteado que son diferentes tipos de colores ¿ya? la mala igualación el teñido esto cuando ya vamos a tintorería y acabados cuando ya la tela ingresa y no hay no hay un correcto nivelación del color ¿no? no se no se tiñe parejo y genera esto esta especie de descoloración se llama barrado o el veteado ¿no? cuando en un lado sale con estas marcas así más más fuertes más más pronunciadas ¿no? o la mala igualación del teñido cuando no se no se uno se iguala bien y un primer lote sale de otro color y un segundo lote de otro color entonces porque no es que entren todos los kilos en una sola máquina entra un determinado porcentaje de kilos y si no hay una si no aplican la misma receta se le dice va a salir diferente ¿no? o por ejemplo tú estás mandando a teñir tus tus cuellos de rip o estás mandando a teñir tu cuerpo de la tela y cuando no hay una buena igualación va a salir no va a salir a tono no va a haber match uy ¿qué pasa ahí? ¿no? eh quebraduras manchas de colorantes y el no match acá está el no match acá estamos con los cuellitos y acá está la tela ¿no? cuando no hay una buena eh pigmentación ¿no? de la de la tintura que la estamos aplicando ya no va a salir este va a salir un rojo más oscuro un rojo más claro y ya no va a ser match con la prenda ¿ya? los más vistos bien acabados también tenemos el tacto ¿no? cuando no le ponen suavizante la tela se siente dura o tosca baja solidez al frote que quiere decir que cuando yo lo froto así nada más ¿no? a una tela blanca automáticamente el color más oscuro pasa a la tela blanca ¿no? es una baja solidez al frote no le han colocado el químico para poder evitar eso o puntos blancos por fibras inmaduras esto uy esto sucede esto sucede cuando al momento de tejer cuando al momento de tejer no el algodón ah no lo han recolectado de la manera correcta han recolectado algodón un poco todavía inmaduro un algodón que no era para recolectar entonces al momento de uy un momento un momento un momento de hacer la tejeduría ¿no? al momento de hacer la tejeduría ese algodón nomás se tejió se tejió se hizo el filamento se hizo la tela pero al momento de llegar a la tintoría y acabamiento del teñido ese algodón que aún era inmaduro que no estaba para hacer recolectado no se tiñe y ahí se va a notar ¿no? por eso dice fibras inmaduras de fibras el algodón estaba inmaduro aún no era para poder ser recolectado entonces no se tiñe lo demás si se tiñe pero ese no entonces eso por eso tiene que haber desde la recolección tiene que haber el control de calidad ¿no? la persona encargada de recolectar tiene que estar capacitada para saber qué copito si se va a recolectar y qué copito aún no está disponible para ser recolectado para poder evitar este tipo de fallas ¿ya? defectos más pintos de interioridad acabados también tenemos la formación de peeling este es el famoso peeling las motitas ¿ya? y teñido reactivo ¿no? cuando la tela no tiene teñido reactivo ¿no? o directo ¿qué pasa? cuando lo lavamos se sale su color se sale el color y y este ya se va a salir poco a poco el color se descolora ¿no? al momento de la confección nada más nos damos cuenta cuando vamos confeccionando nos damos cuenta que si es una tela negra nos damos cuenta que nuestra mano ya está negra ¿pero por qué? y de repente llevamos a hacer una prueba nada más sencilla agarras tu baldecito con agua le pones ahí le pones un poco de detergente como lo lavarías en tu casa y ahí te das cuenta que el agua sale negra o roja ¿no? depende del color que esté teñido entonces te das cuenta que esa tela ¿no? entonces producto de mala calidad ya ok entonces terminamos las diapositivas para poder explicar la parte final acá ya vamos a explicar eh defectos más vistos de interioridad y acabados tenemos el famoso encogimiento que es el cambio dimensional de la tela o prenda ¿no? o sea que la polo va en un tamaño con unas medidas y luego regresa de la bandería y regresa con otros tamaños ¿no? o uno mismo nos pasa cuando vamos a comprar nuestro hermoso nuestro lindo polo compramos nos ponemos nos queda bonito ah ya lo llevamos a nuestra lavadora normal le hacemos el ciclo de lavado normal la planchamos uy ¿qué pasó? este polo ya no me queda como me quedaba antes me queda más apretadito me queda más cortito antes me llegaba me llegaba al borde de la cadera ahora me llega al ombligo ¿qué le pasó? ya o lo voy a planchar y de pronto acá y de pronto quiero igualar de la sisa hacia abajo y me doy cuenta que mi polo está torcido y luego le igualo y luego se torce para otro lado ¿qué pasó? ¿qué pasó con este polo? se encogió y se reviró ok ¿qué pasa? que cuando la tela no está bien fabricada desde el principio desde que entró a la tejeduría tubular o desde que entró a la trama no además que el tejido plano no tuvo el correcto tejido la tela se va a revirar ¿no? si no ha tenido un proceso de lavado bien donde han estabilizado el encogimiento la tela o tu perna se va a encoger entonces esto es muy importante creo que acá terminamos ya es muy importante este al momento que nosotros vamos a confeccionar nuestra prenda ¿no? vamos a venderle a alguien tener en cuenta estos detalles del encogimiento y el revirado porque si no tú lo vas a vender a un cliente y ese cliente te va a comprar pero se va a poner lo va a lavar la tela tu prenda tu polo se va a encoger polera se va a encoger se va a revirar y tu cliente va a decir ah no esta marca no vende en su polo de calidad tú has vendido una venta has hecho una venta pero has perdido futuras ventas entonces tenemos que enfocarnos en hacer productos de buena calidad teniendo todos los estándares de calidad para así poder brindar un producto de mejor calidad ¿ya? ahora sí voy a leer sus mensajes un momento déjenme cerrar esto y también a ver voy a ver un momentito déjenme un minutito un momentito un momentito no puede ser a ver ya a ver el link de la asistencia por favor para a mi a Jessica muy bueno que tiendas de engamarras venden tela de buena calidad que tenga buen reactivo que no se ribete ribete que no se revire seguramente que no encoja demasiado ya sea tela de pima y si nos pudiera recomendar gracias lo que pasa Jessica es que gamarra es muy pero muy grande ¿no? en lo que hay bastantes tiendas entonces lo único que yo te puedo recomendar ya cuando tú vayas a comprar una tela cuando ustedes vayan a comprar tela ¿no? siempre por ejemplo lleven un un mantelito ¿no? un trapito una tela mejor dicho de color blanco y disimuladamente cuando van a comprar una tela froten esa tela blanca sobre esa tela que van a comprar ahí nomás froten con una con una fuerza no tan fuerte pero más o menos froten ¿no? y así para poder ver si esa tela tiene suficiente solidez ¿no? al color eso es uno ¿no? y dos que cuando ustedes vayan a comprar la tela para su producción primero lo que tienen que hacer es una prueba ya confeccionar la prenda de esa producción con esa tela y confeccionarla y ver qué tipo de cambios tienen ¿ya? qué tipo de vean si se encogió vean si se reviró y así para poder ver si ese cliente ¿no? les ha vendido una tela de buena calidad a ver ¿qué tela genera menor peeling y otra tela deportiva que absorbe el sudor? tela no es que todas las telas van a van a tener peeling sino que va a depender del tipo de si le dan o no le han dado el acabado anti peeling y qué tanto porcentaje de acabado anti peeling le han dado entonces tú tienes que para eso preguntar cuando vas a comprar tienes que preguntar ¿no? preguntar y luego hacer tu prueba entonces ahí en tu prueba vas a ver si realmente lo que te dijo el vendedor es verdad o no cuando guardas la tela se blanquea cuando está doblado cuando guardas la tela se blanquea cuando está doblado no entendí muy bien esa pregunta Damian a ver Denny nos dice el material lo puede enviar allá si el material está subido en las clases en el classroom Miss ¿cómo estar seguro a la hora de comprar la tela? que haya que decir no que ya hicieron prueba en el cogimiento a ver Karen Colina la tela de punto siempre se va a encoger lo que ustedes tienen que requerir cuando compren una tela es que el encogimiento sea mínimo y que sea un encogimiento parejo ¿qué quiere decir un encogimiento parejo Miss? un encogimiento parejo quiere decir que al ancho y al largo se estire similar o sea se encoja similar ¿qué quiere decir? que si a mi ancho se va a encoger un 5% que a mi largo también se encoja un 5% así cuando va a reducir va a reducir en forma pareja pero ¿qué sucede? que si a mi ancho va a encoger 10% y a mi hilo va a encoger solamente 2% ¿qué va a pasar? que a mi ancho se va a hacer así y a mi hilo solamente así entonces ya no va a ser un cuadrado va a ser un rectángulo todas las telas quiero que entiendan todas las telas de tejido punto ustedes van a comprar en gamarra sí o sí va a tener un porcentaje de encogimiento pero lo que hay que cuidar es que este porcentaje sea mínimo sea de un 3x3 de un 5x5 o sea que se encoja media talla nada más pero que se te encoja una talla o que se te encoja tanto al hilo que lo que te quedaba larguito te queda luego en el ombligo esa tela definitivamente no tiene buena calidad entonces hay que asegurarnos ¿no? que se tenga un mínimo de encogimiento que te digan no se va a encoger imposible porque sí se va a encoger pero que sea mínimo de encogimiento que sea manejable ¿ya? la tela pima es buena tela no encoge mucho y es fresca entonces ya Casandro nos está recomendando que la tela pima no es muy buena tela también debe tener un costo mayor porque hemos hablado en la clase que la tela pima es la más cotizada ¿verdad? a ver María nos dice hermanos García son buenos en tela de algodón el kilo está a 56 soles a ver acá para su compañera que estaba buscando nos dice que hermanos García a ver si nos da la dirección de hermanos García Miss ¿cómo diferenciar una tela que tiene reactivo y la que no tiene? a ver me escuto la que le dije cosas un pedacito de tela blanca y la lavas si sangra es de colorante directo si no si no mancha tu tela es porque el colorante es reactivo exacto muy bien Liz Chávez o como les decía ¿no? llevas un pedacito de telita así blanquita y disimuladamente la van frotando o sea se va a notar se va a salir de colorcito otra maestra también la constancia de compra uno sabe dónde venden una buena tela a la constancia de compra la boleta se refiere seguramente ya gracias a mí es muy importante porque la mayoría de las que tienen Spandex estira más de un lado que de largo que estira más bueno el Spandex es un tipo de tela un tipo de filamento que es de licra que se estira más de un lado que se tira más al ancho que al largo ¿no? pero eso eso ya tiene que ver que al momento que tú haces tu molde tienes que considerar ese encogimiento ¿no? porque sabes que la tela cede un poco más y que a la persona le va a entrar sin ningún problema eso es estiramiento elongación elongación otra cosa es encogimiento el encogimiento es cuando de tu talla normal se encoge y otra cosa de la elongación es cuando tú haces tu molde ¿ya? y sabes que esa tela cede entonces haces tu molde quizás una talla menos para que cuando la persona se lo ponga como la tela tiene la facilidad de ceder te la pongas y no te aprieta no te quede chiquito ¿ya? yo guardé cinco metros y se blanqueó en el doblado allá ok Damián nos dice que guardó cinco metros y se blanqueó en el doblado depende de donde lo hayas guardado recuerda que hay que guardarlo y no estar expuesta al sol porque si la guarda es digamos expuesta al sol en algún lado donde estaba expuesta al sol tal vez se pudo haber blanqueado ¿no? Miss ¿por qué el algodón de color melán se subió el precio además de la demanda? el melange el melange el melange es el color medio plomito medio gris ¿no? ese es el melange ¿por qué el algodón de color melán se subió de precio además de la demanda? el melange siempre es un poco más caro y es una tela especial inclusive es especial inclusive este el encogimiento también es diferente siempre ha costado más después de la pandemia todo ha subido después de la pandemia chicas, chicos todo ha subido no solamente las telas todo ha subido lo único que no ha subido ¿sabes qué? los sueldos nada más leí todo ha subido maestra por favor puede repetir sobre la fórmula de revirado que se encuentra en la diapositiva ya en la diapositiva está en el classroom ahí ustedes van a poderlo verlo con más calma ¿ya? en la clase que hagamos patronaje control de calidad en patronaje les voy a enseñar a cómo se soluciona el revirado y cómo se trabaja el encogimiento que es la clase la siguiente clase si no me equivoco ¿ya? muchas gracias miso estuvo muy interesante la clase muchas gracias espero que te haya gustado Nelly Pablo el link por favor para Nelly Carmen nos dice en Hermanos García hay telas como la piqué la cosos colores se destiñen como el verde acero lo digo por experiencia propia en otra empresa que me vendieron pink y se destiñó ay a piqué entonces se destiñó la sexta lavada parte del cuello y la manga ya ves es que exacto no va a haber una tienda que te diga acá te vendo 100% siempre va a haber algún tipo de falla y por eso siempre se hace la prueba es elongación se considera la French Terry y la licra exacto si la elongación es el French Terry y la licra ¿no? o sea la elongación viene siendo cuánto estira esa prenda ¿no? hasta cuánto estira y con esa elongación yo puedo más o menos proyectarme hacer un molde ya si no es una talla menos vuelvo a repetir para que me me entalle bien ¿no? si la tela tiene esa propiedad podemos hacer eso pero la franela es más cómodo la franela no estira mucho el French Terry sí pero la franela no la franela es más que todo para una tela una prenda suelta ¿y cómo es el proceso del peeling? el peeling es el efecto como le mostré en la imagen ¿no? la fibra tiene vellosidades ¿ya? y cuando la tela van acabados si queremos quitar ese efecto peeling se le pone un líquido un químico llamado anti-peeling ¿qué es lo que va a hacer? que va a comerse solamente ¿no? las fibras que están ahí las fibras las vellosidades se las va a comer ¿ya? entonces tu tela va a salir con menos vellosidad y con el proceso del tiempo que la vas a lavar una, dos, tres veces no se van a formar esas hermosas motitas y bolitas ¿no? Miss ¿este curso va a tener costo? no no tiene costo Miss ¿será? si Miss ¿te curso también será el patronaje de denim? si en la tarde tenemos patronaje denim ya vamos a terminar en la tarde tenemos patronaje denim ya netalco en teleaprima es de muy buena calidad si netalco es de muy buena calidad su sorprendimiento muchas gracias profesora la verdad no recomiendo Tejil García mejores ideas textiles camones san ramón ya ves chávez nos recomienda textiles camones san ramón ya Miss sobre todo la clara imprecisa muchas gracias Elena Miss de ese servicio de netalco y su tele es de muy buena si yo trabajé en netalco también hace un tiempo atrás de muy buena calidad hasta ahora tengo sus pijamas me dura sobre los hilos Miss ¿cuáles son las más recomendables? los hilos de algodón ¿no? Karen Colina Miss gracias que soy muy completa y profesional Miss quiere información de pago la certificación eso es con la señorita Jessica las certificaciones con ella bueno chicas muchachos jóvenes Miss profesoras vamos a terminar ya la clase porque yo ya tengo que salir de la tarde nos vamos a encontrar